En la vasta extensión del Océano Pacífico, un gran barco navegaba con rumbo fijo. Un experimentado marinero de guardia observaba atentamente el horizonte. De repente, su mirada se vio atraída por algo inusual en la banda de estribor del barco. Este fenómeno inexplicable se destacaba claramente sobre el fondo de una superficie azul lisa. El marinero informó inmediatamente al capitán, que se encontraba cerca, en el puente de mando. El capitán del barco, un lobo de mar canoso de rasgos toscos, levantó inmediatamente su telescopio. Tras escrutar la extraña mancha, decidió cambiar de rumbo y navegar más cerca de ella. La tripulación encubierta se quedó helada, preguntándose qué sería. Nadie podía imaginar el asombroso descubrimiento que les esperaba. Cuando la distancia al objeto se redujo a 200 metros, el capitán pensó que habían dado con un banco de arena. Sin embargo, a medida que se acercaban, quedó claro que no se trataba de un banco de arena, ni siquiera de un arrecife de coral. A corta distancia, el fenómeno parecía un enorme campo flotante de piedra pómez porosa. Parecía como si una orilla arenosa se hubiera materializado de repente en medio del agua. La tripulación contempló asombrada este espectáculo sin precedentes. El capitán ordenó una deriva y luego escrutó el campo de piedra pómez a través de su telescopio. Observó una estrecha franja de agua clara que serpenteaba en medio de esta zona insólita. Decidido a no correr riesgos, el capitán ordenó a la tripulación que dirigiera el barco exactamente a lo largo de esta franja segura. La tripulación contuvo la respiración al encontrarse justo en el campo de piedra pómez. La franja de agua clara que rodeaba el barco parecía perfectamente segura, pero de repente empezó a encogerse rápidamente. Era un espectáculo inusual y aterrador que ninguno de los tripulantes había visto antes. El capitán, un navegante experimentado, se dio cuenta de que no podía haber ni un segundo de retraso, e inmediatamente dio la orden al timonel, a toda máquina. Era necesario abandonar cuanto antes aquel extraño campo de piedra pómez. Las aguas abiertas ya eran visibles. Y resultó ser la decisión correcta que salvó la vida de toda la tripulación. En cuanto el barco salió del campo de piedra pómez, se oyó un gran estruendo detrás del barco, del que toda la tripulación se tapó los oídos con las manos. Este sonido agudo se parecía a la explosión de una potente bomba de profundidad bajo el agua. El agua de la superficie del océano literalmente hirvió, esparciendo bloques de piedra en todas direcciones. Nubes de vapor y ceniza comenzaron a surgir de las profundidades. El barco tembló y se inclinó violentamente sobre uno de sus costados, pero aún así se mantuvo en pie, y las olas se precipitaron en todas direcciones. La tripulación se horrorizó al darse cuenta de que un volcán submarino había entrado en erupción. Pero lo más asombroso estaba delante de ellos. Justo en el epicentro de la erupción, en una bocanada de humo y vapor, una nueva tierra comenzó a surgir de las profundidades del mar. El respiradero volcánico escupía flujos de lava, formando una nueva tierra justo en medio del océano. Ante los atónitos ojos de los marineros, apareció una auténtica isla volcánica a unas decenas de metros de ellos. Si el capitán no hubiera dirigido el barco fuera de la zona de peligro a la máxima velocidad, su barco se habría encontrado inevitablemente en el mismo epicentro de la erupción. En ese caso, toda la tripulación tendría pocas posibilidades de sobrevivir. La tripulación observó en un silencio sobrecogedor el asombroso espectáculo del nacimiento de un nuevo pedazo de tierra. El capitán, cruzándose de brazos, dijo en voz baja pero muy emocionado, ¿qué demonios ha sido eso? Un par de minutos más y nos habríamos ido todos directamente al fondo. Y los marineros no pudieron recuperarse del shock durante mucho tiempo, contemplando este increíble fenómeno de la naturaleza. Esta increíble historia, que estuvo a punto de acabar en una terrible tragedia, permanecerá siempre en la memoria de quienes la vivieron. Y cada vez que recuerden este día, que estuvo a punto de ser el último, los marineros sentirán que su corazón se hunde de placer y asombro ante las infinitas maravillas del mundo submarino. Gracias por ver el video.